Música Hola, en esta ocasión les voy a presentar estas palancas HAP son de la marca HAP el modelo es Competition como pueden ver la tengo en dos colores que es negro y rojo vienen con sus micros en lo que es la palanca roja viene con Micro Cherry vamos a ver si se alcanza a ver ahí ahí está y también pues les puedo comentar que estas palancas son muy precisas porque si se fijan su mecanismo es diferente utilizan este cuadrito y utilizan Micro Switch de botón esto las hace más precisas para las diagonales también la tengo en color negro la de color negro viene con con Micro Switch también son micros de excelente calidad aquí tenemos un arcade también con las mismas palancas y pues sería todo espero que te haya gustado el video si tienes algún comentario por favor déjamelo ahí y hasta la próxima este cuadrado ya hay que decir que es muy duro , pero rosa que es muy duro lo que es muy duro